Están paridos Están paridos Están muriendo, salgador ¡No! No, ese más difícil para nada se caí No, Sil, mandaron dos de... Ya te tengo Téngalo, piro Buenas, cerdo Viene alguien, alguien para la política No te preocupes Yo sé que tengo miedo Uy, qué guay No Ya leí a mitad de vida Allá afuera PIN 5 hay dos chuchientos PUSH Mal parido, hijo de puta No, par, está solo B Por principal había unos lobitos pilas Oh por dios Sí, principal hay unos pilas Ya leí Oye que arriba Sí, creo que arriba Cuidado por azul hacia arriba, lobito Tu derecha Marica lo escucho en todas partes, güey Sí, creo que viene por acá Buenísima, lobito Muy buena Los atacantes colocan un Sedax junto a la bomba Destruyanlo Le han detectado Queda el último Lo... Qué lobito tan loco ¡Oh! Lo... Es el que se iba a estar ahí Mirarte, justillo, güey Lo, 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 lo Lo, lo, lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Ya uno se tiene fe pero Eso fue ¡Buah! Un poquito exagerado Espérame Espérame Nos ebriaron, nos ebriaron ¡Nos ebriaron, nos ebriaron! Puesto al juguete Ush, muy buena月 Ush, muy buena lorita Puesto a tebri Puesto el juguete MIC ¿Puedes poner un mute? Ya morí ¿Moriste? No, mal parí ¿Dónde? Arriba ¿Arriba del todo o arriba arriba? No, ya está dentro, veo Es que el gringo, Dios mío Lobulazo Parece que van por azul Los banditos Hay uno que va por azul ¿Triqueaste? Sí, claro Excelente Sí, hay una perra Hay una perra que está bogeada en Pink 5 ¿No, no está bogeada? O era yo Van hacia azul Madre que tengo un lag, el hijo de puta Estoy en la cámara Ya no sabría Ya no sabría hacia... Le va, le va Azul, azul, hay uno Hijo de puta No, estoy re laggeado ¿Qué putas? Rompieron un hatch Hay un dron arriba del todo Hay uno aquí en amarillo Bueno, en mi escalera Uy, no, marica Que lactante traigo de puta Que apague los hacks Yo me quedo acá antes en cerrar Bien, bien, bien Te voy por azul Bajando Bajando por pin 4 Norte Estoy recargando Se queda bien por este lado Pipi, acá Pero tiene ahí el ladito Con la calma Con la calma Con la calma 15 segundos Principal estrés Solo está vivo uno de los atacantes 5 segundos Muy buena Vamos, pero por favor Lirberman Marica Como se lo bailó Ya rompieron allá No Ya rompieron allá, ¿no? Capito Vienen por debajo, gringy Ven, te ayudan No, no, no Vienen por debajo Está clean Está clean Está clean Vamos arriba Vamos, te jes ¿Dónde está, te jes? Estoy ahí por aquí Al sur Está rompiéndome los jaggers Tren al sur Le ganóse a mamón Voy a ir a ayudarle a te jes No sé si por aquí hay alguien Sí, sí, hay alguien Y hay uno adentro, güey Al lado de la maquina de café En el huequito donde siempre plantan Ya morí, ya morí No, no hay nadie No, ya lo mataron Acá hay tres Tiene uno por acá Ahí va el celuelo La eléctrica ¡He pescado algo! Queda un enemigo ¡Muy buena! ¡Ay, malvario! Se llevó un tiro Se llevó un tiro en el abdomen ¡Mátelo! 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 ¡Ush! ¡Más malvario! ¡Casi no lo mata, parce! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Vea eso Casi lo mató El Ibermar Tiene un pulso El hijo de puta, güey Yo hubiera matado al fin No, eso Eso lo sabemos O sea, no tendría ni que estar enfrente No tengo Tengo Gases Pues si quieres Me gasias acá Listo 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 Ayúdame, ayúdame, gringui Dale, rompe ahí, rompe ahí, gringui Ya, ya, ya Hay un rock en ese cuartico Uy, marey, ese está peligroso, güey Hijo de puta No, no lo maté No lo maté No lo maté Vamos, vamos Como si en la escalera Vamos, que se fue Listo para quemar Hijo de puta Ahora le irá por otra puerta No hay ni hija Más parido No me disparaba Pensé que era compañero Liberman Si fue puta que come Más parido, Liberman Los dos están carriendo Bueno, bueno Venga, hoy fue el día de carriertos ¡Lol! ¡Fuera luces! Carga especial ¡Lanzando una flash! ¡Va a un culo! Ahí hay una mira Acá hay otra ahí ¡Antorcha lista! Acá hay otra ahí Voy a tratar de abrir atrás, weón Está como complicado Marica, eso fue de una que le notificaron, weón La mira está detrás de la mira ¿Ya se fue? ¿La mira está detrás de la mira? ¿Está caído? Ah, este mal parido ¿No para dejarnos ciego o qué? ¡Venga a tirar esa mierda mal parido! Está guiado a la izquierda ¿Apenas se entra o donde hay la izquierda? Venga ¡Venga! ¡Va ahí! La mira, están la mira ¿Está en la mira? Está en la mira No, pues está por atrás No, mal parido Por atrás Mate a uno ¡Uy buena! ¡Bajaron a uno! ¡Lanza fuera! ¡Ustedes pueden! ¿Eso no rompe la mira? Pues no la rompió. A ver, compañero. Te veo con poco ímpetu. Estoy desplegando un dron. 30 segundos. Está ahí, está ahí. ¡Su puta madre! Ahí está ahí, ahí está ahí. Humo fuera. Faltan 15 segundos. No, humo. ¡Vamos, hijo de perra! ¡Oh, por dios! ¡Marica! 5 segundos. ¿Hay un dron? ¡Ah, puta madre! Está ahí, la regla. Sí, ya está. Ya toca de la plata. Uy, no. Pero bien bien. Pero excelente. Está difícil. ¡Oh, no! ¡Bomba, cargador! ¡Transparechipicolocama! ¡Bomba localidad! ¡Sería fácil! ¡No fuera por la gravedad! ¡Voy a recargar! Drone activado Drone activado Drone activado Drone activado